El miércoles 13 se empieza con todas las disciplinas Pero van a trabajar en forma individual con un plan que se va a hacer el miércoles mañana El día que saque el programa Nos vamos a estar reuniendo con los profes a partir de las 20 horas Y bueno, cada profe va a plantear una cualidad física y la va a desarrollar Y vamos a hablar de toda la cualidad física y después de cómo se va a trabajar la pretemporada O sea, va a ser en forma individual pero con un plan general Que van a ser los profes más capacitados que tenemos de preparación física Y los más actualizados nos van a dar un poco una guía de cómo trabajar Igual ellos tienen una consigna que la hablamos entre todos Vamos a hablar mucho de lo que no se debe hacer porque no queremos tener lesionados Para no tener lesionados no tenemos que equivocarnos en las cosas que no hay que hacer Y se va a trabajar algo también en lo que hay que hacer Pero vamos a meter todas las fichas en lo que no hay que hacer Los ejercicios no recomendados para no tener lesiones durante el año Y van a trabajar algunas a la mañana, algunas a la tarde Con este plan que vamos a guiar este miércoles Y bueno, el miércoles 13 los chicos de 6 a 12 años van a tener algo parecido a lo que se hizo en la escuela de invierno Un muestreo de las actividades Cada día va a haber una cosa, una actividad, un deporte Nosotros decidimos como una oferta que le estamos haciendo Viste que hablando así como los supermercados tienen el día del tomate natural El día de tal cosa, bueno, nosotros vamos a ofertar tal día De 4 a 20, el profe se va a hacer cargo de la actividad Y no van a estar siempre haciendo la misma actividad de deporte Van a poder venir a pileta, van a poder hacer la merienda Pero va a haber entrenamiento, va a haber muestreo, va a haber práctica, va a haber juego Va a haber partidos de ese deporte Desde el miércoles 13 hasta el martes 26 Todos los días van a tener una oferta a los chicos De 16 a 20 de un deporte distinto Ya van a salir los folletos de la calle Para que ese día puedan venir previsto El día que tienen que venir con rodillera, con zapatillas El día que tienen que venir con botines en el caso de fútbol El día que tienen que venir con raqueta en el caso de tenis Así que va a estar planteado Cada día una actividad distinta Más o menos como se hizo en la escuelita de invierno Que fue de muy buen resultado Y bueno, los mayores de 13 años Algunos empezaron y otros van a estar empezando Con el plan este que hablábamos anteriormente Cada día van a hacer el deporte con el profe de la actividad Y ellos después en marzo pueden elegir el deporte que ellos van a querer hacer Bueno, ya en marzo se enlarga normalmente la planificación de todo el año Y en marzo tenemos una propuesta que la estamos terminando de elaborar Que es el jardín en movimiento Para chicos de 3, 4 y 5 años Que bueno, es una propuesta que después de las clases de jardín Cuando terminan, se va a hacer a la mañana y a la tarde Distintas actividades para chicos de 3, 4 y 5 años Sería un predeportivo o algo así Lo estamos terminando de armar esta semana para ya lanzarlos para fines de febrero La pre-deportada nos deja toda la unión que hubo entre distintas disciplinas Conocerse entre chicos de distintas disciplinas Si bien este año no van a hacer juntos Pero las evaluaciones sí van a estar juntos Los test van a ser juntos Hay chicos que prácticamente por los años no se conocían O se conocían muy poco Y bueno, hay una buena interrelación Y hay una buena competencia interna Porque una nena de hockey con una nena de voley Cuando hacen el test las dos quieren hacer mejor tiempo Entonces eso es bueno El nene de básquet con el nene de fútbol El nene de tenis con, no sé, el nene de otra disciplina O sea, cuando hacen los test se van alentando Y mejoran todo su rendimiento Vamos Tiempo